¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué pasó? Yo tengo nueve años tocando. Él tiene cinco años. ¿Por qué Carlos es mejor que yo? Hola chicos, en este video vamos a estar viendo un video que grabó el compa Jorge Aguilera. Básicamente describiendo por qué el compa Carlos Luis Gómez es mucho mejor que él y mucho mejor que a mí y mucho mejor que un chingo de requinteros. Vamos a ver. La respuesta es simple. Él practicó más que yo. Durante sus cinco años tocando, él practicó más horas que yo en mis nueve años. Es cierto, yo me distraía con los videojuegos, con los puros videojuegos, con las morras, con esto y el otro. Yo me arrepiento de no haber practicado más horas cuando estaba empezando a tocar la guitarra. El compa Jorge tiene un buen punto. Él dice que en los cinco años que Carlos Luis Gómez ha estado tocando, ha practicado muchísimo más que en los nueve años que Jorge Aguilera ha estado tocando. Y esto se puede aplicar en cualquier concepto de tu vida. Lo primero que ocupas es tener ese deseo fuerte para sobresalir y para hacer tu trabajo lo más chingón posible. Esto es algo que tiene Carlos Luis Gómez que otros guitarristas y otros requinteros no tienen. Él tiene esa dedicación al arte. Por lo general, es que muchos se asustan de los términos, de las palabras, de música. Cuando digo sostenido, bemol, la escala de la, el tono de sol, el martillo, el mastil, se asustan de estas palabras y se confunden. Y luego empiezan a decir, oh, esto no es para mí, no entiendo nada. Se asustan porque son palabras que nunca han escuchado jamás en su vida. Este es otro buen ejemplo. Muchas de las veces lo que detiene a muchas personas en alcanzar su meta es el miedo. O ven todo el trabajo que tienen que hacer para llegar a este punto y eso los detiene de empezar. Eso los detiene de empezar. Ven todo el trabajo que tienen que hacer, ven todas las cosas que tienen que aprender y de ahí les entra el miedo y ya no lo hacen. Entonces hay que cambiar esa forma de pensar. Primero hay que empezar, simplemente empezar a agarrar la guitarra y empezar a tocar. Empezar a aprenderte las cosas básicas, las escalas, los acordes, los adornos básicos y así. Y poco a poco vas subiendo de nivel y poco a poco vas llegando más cerca a tu meta. A ser un requintero chingón, ok? Esto no va a pasar de día a noche. Y si aún te confunde lo más básico de las escalas, cómo se tocan las escalas, cómo se tocan los acordes, checa mi curso, cómo requinter chingón, compa. Ahí te enseño todo lo básico para poder requinterar cualquier canción que escuches por oído sin tener que ver más tutoriales, ok? Voy a dejar el link aquí abajo y vamos a seguir viendo el video. Yo he leído comentarios principiantes que solamente tienen dos semanas tocando, ok? Dos semanas. Y dicen, no puedo pisar las cuerdas bien. No puedo cambiar de acorde en acorde tan rápido como tú, Jorge. ¿Qué es lo que está pasando? Otra vez. Ahora, de los términos, eso es algo mental, ok? Ahora entramos a lo físico, ok? Tus dedos, trabajando en una guitarra, haciendo cosas así, no es algo muy común que haces, que una persona normal hace todo el día. Estos movimientos no son movimientos comunes. Ok, ¿qué son? Son cuerdas de fierro. Y las estás pisando con las puntas de los dedos. Y a veces la sequía, ¿verdad? O a veces con el tercer dedo también, la sequía. Todavía tus dedos no están tan fuertes para pisar cuerdas de fierro. Cuando apenas estás empezando a tocar, tus dedos aún no están acostumbrados a tocar las notas bien. O a tocar un acorde o a tocar una escala o nada. A veces ni puedes tocar una nota porque no tienes suficiente presión en las cuerdas para hacerlas sonar. Y a veces te duele. Si te acuerdas cuando apenas empezaste, duelen cuando apenas tocas las cuerdas porque son de fierro, como dice. Te tienes que acostumbrar y agarrar callos, compa. Esa es la única forma. Todo esto se llama muscle memory. Cuando primero empiezas, tienes que tocar todo esto lo más lento posible y con la mejor técnica que puedas. Para poco a poco ir aumentando la velocidad y tocar estas cosas sin tener que pensar. Esa es la meta. Tocar acordes, tocar escalas sin tenerlas que pensar. Para que cuando estés tocando en vivo con grupos, puedas decir, Oh, esta canción está en la, deja meter unos adornes chingones en la. Y así, compa. La mayoría de la raza solamente piensa en lo corto. Casi nadie piensa en lo futuro. Si tú piensas en el futuro, tú nunca te vas a rajar. Si solamente piensas en lo corto, hay posibilidad grande que tú vas a rajar, que vas a dejar de la guitarra y ya no vas a practicar. Tienes que pensar en lo futuro. Tienes que saber, ok, ahorita no puedo hacer esto, pero yo sé en el futuro lo voy a poder hacer y mucho más chingón que Ariel Camacho, que Carlos Olíces Gómez, que quien sea. Mira, tú tienes que pensar en el futuro. Tienes que tener esa paciencia, amigos. Otro buen consejo, pero deja aclarar unas cosas. Primero, sí, hay que pensar en el futuro. Ten tu menta bien clara en tu mente qué es lo que quieres alcanzar. ¿Quieres tocar igual de chingón o más chingón que Carlos Olíces Gómez o tus favoritos requinteros? Entonces, ten eso como meta, pero no te enfoques en el resultado, porque si te enfocas en el resultado y día tras día estás practicando y no puedes alcanzar eso, te vas a dar por vencido. Enfócate en los hábitos que puedes empezar a hacer desde hoy para llegar a esa meta, ok? Por ejemplo, ¿qué son hábitos que puedes aplicar hoy para requintear más chingón? Practicar tus escalas, practicar tus acordes, aprenderte diferentes conceptos musicales como escalas pentatónicas, acordes menores relativos y así. Enfócate en los hábitos, no en los resultados. Estas personas, Carlos Olíces Gómez, El Zurdo, Ariel Camacho, Jesús Ojeda, Héctor Cabrera, Gil Noel Valle, todos esos grandes, Jonathan Ibarra, esos son ejemplos de las muy pocas personas que piensan en el futuro, que tienen esa paciencia de seguir y de saber que dura años para hacerse un requintista chingón. Ellos sabieron eso, ellos nunca se rajaron. Si tú quieres hacer como ellos, pues tienes que pensar y ser como ellos, ¿sí me entiendes? Yo quiero que aprendan a tocar chingón como ellos, amigos. Eso es lo que quiero, ese es mi deseo. Yo también quiero verlos tocar chingón, compa. Y como te digo, para hacer eso, primero enfócate en lo básico. Enfócate en aprenderte todas tus escalas, todos tus acordes, aprende adornos básicos y después empieza a desarrollar más tu mente y practicar cosas más avanzadas. Si ya no quieres seguir batallando con la guitarra, compa, te digo, aquí voy a dejar mi curso aquí abajo donde te enseño todo lo básico para aprender al requintista chingón, ¿ok? Para que ya no tengas que seguir viendo más tutoriales. Haz clic aquí abajo y compra el curso, compa. Y aquí voy a acabar este video. No olvides dejarle like, suscríbete al canal y te miro muy pronto en el siguiente video. Later.